En esta mesa habrán votado alrededor de entre 400 y 450 personas, más o menos, casi se nos acaban las papeletas, hemos tenido que ir a hacer más y por la información que nos llega de otras mesas, justo también de la de aquí al lado, pues se están acabando las papeletas y todo el mundo está haciendo más papeletas porque no hay suficientes con las que había de toda la gente que está participando y toda la gente que está votando. La victoria del sí a que el canal siga siendo público está siendo evidente y los pocos votos no que está viendo son porque la gente se ha confundido, iba con el no en la cabeza y se han confundido, aunque nosotros hemos planteado la pregunta en positivo. Y la victoria del sí es abrumadora, o sea que estamos muy bien y estamos muy contentos. Buenos días. Muchas gracias. La votación está yendo bastante bien, hemos tenido desde que se han puesto las mesas en el distrito de Arganzuela, por lo menos en esta que la lleva Izquierda Unida y el Partido Comunista, hemos tenido colas desde las 12 que se han abierto las mesas. Hasta ahora cerraremos la mesa a las 2 y media y pues eso, insistiendo que hay mucha provincia de gente votando en contra de la privatización del canal de Isabel II. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Son las 2 y media y llevaremos aproximadamente unos mil y algo de votos. Creo que la consulta está haciendo, tiene una buena respuesta y hasta las 6 y no nos aguanta el tiempo, pues intentaremos conseguir más síes a que la empresa, el canal de Isabel II siga siendo público. ¿Cuánta gente ha votado, más o menos? Pues de momento unos mil cien aquí, seguro. ¿Estamos en Lavapiés? Estamos en la Plaza Lavapiés y hay tres que también se hacen en todo Madrid, se supone que vamos a tener cantidad de información. Otra cosa es que sirva para algo. Muchas gracias. A vosotros. A ver, relato. A vosotros. ¡Suscríbete! Estamos en la plaza Agustín Lara, es una plaza que no hay mucho tránsito de gente, al contrario que en otras mesas como la que está en el rastro Tirso de Molina, pero a pesar de eso no hemos parado de recoger firmas, la gente viene, se quiere informar y todo está saliendo muy bien. ¡Suscríbete! Estoy dibujando las firmas que recogen mesas de la gente sobre qué les parece lo del agua. Bueno, a mí me parece importante, independientemente del resultado que salga, previsible seguramente, que la gente haga el ejercicio de venir a votar, porque bueno, ya nos hartamos de repetir que votar no es ir una vez cada cuatro años a las urnas, entonces esta votación no es vinculante, no obliga a nada a la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso es importante hacerlo, porque nadie dijo que esto se hiciese para ganar. ¿Para qué se hace? Pues eso te digo, para que la gente se conciencie, que la gente tome partido y que entienda que lo de la votación es una cosa seria. Pues muchas gracias. Por nivel. La corresponsal de Bibliosol, aquí en la plaza de Agustín Lara, en el referéndum del agua, venga. Pues he venido aquí, he salido de casa y me he dado una pequeña caminata, que no es mucho trabajo, para defender un servicio tan básico y tan elemental como el agua, que no puede caer en manos de buitres. Pues tengo la buena noticia, voy a votar no a la privación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!